Hola baby, tenia que llamar, te vi a noche apretadito y me hizo pensar Tu haces eso pa' jugar conmigo, y ese pobre corazoncito vuelve a tropezar Adivino que traes, entre manos que me desenfrende Soy el tipo que te da lo que quiere y que te entretiene Acrimillao, grítalo, pero pa' ti no es suficiente Siempre empeño pa' echártelo, pero mi amor tú estás demente Aniquilabándotelo, llame y píbelo de frente Me dio lo que me pone timón, pero esta vez cara lo siente Si quieres te vuelvo el regalo, me monto en dos horas un palo Pero a ti mamita lo que más te gusta es que nunca me quede callado Que te diga my baby, que te ponga de lado No hay sentimientos de vivir, el momento temprano es algo disparado El amor se está por la ventana, justo a las seis de la mañana No pasa nada, no pasa nada, no dice nada Lo que ella quiere es jugar en la cama Acrimillao, grítalo, pero pa' ti no es suficiente Siempre empeño pa' echártelo, pero mi amor tú estás demente Aniquilabándotelo, llame y píbelo de frente Me dio lo que me pone timón, pero esta vez cara lo siente Si tú quieres y yo quiero, no pares baby Que te voy a chupar como caramelo Dale mami, ponte un destila, que la vecina se siga quejando De los sonidos que estás delirando Quiero advertir de aquí, no te vas, pero esta mañana Tranquila que lo vamos a hacer, yo no voy a retroceder Que pase lo que pase, mami dale, dale Nos vamos en un viaje, lo pagamos con carilla Acrimillao, grítalo, pero pa' ti no es suficiente Siempre empeño pa' echártelo, pero mi amor tú estás demente Aniquilabándotelo, llame y píbelo de frente Me dio lo que me pone timón, pero esta vez cara lo siente Si quieres te compro el regalo, me monto dos horas un palo Pero ti mamita, lo que más te gusta es que nunca me quede callado Que te diga my baby, que te ponga de lado No hay sentimiento, hasta el vive el momento temprano El salgo disparado El amor se fue por la ventana Justo a las seis de la mañana No pasa nada, no dice nada Lo que ella quiere es jugar en la cama Geima